Obvio te va a tener que hacer por lo menos un corte aquí, porque ¿por dónde van a meter el infierno? Te van a... Si estás a tiempo de arrepentirte, ¿eh? No, que ahorita cancelé todo. Sí, sí se puede. Si usted quiere, lo cancelo. En serio, estoy muy asustada. En serio, siento que algo me va a pasar. Y siento que pues muchas personas van a estar felices por eso. Ay, no quiero ver. Ay, mamá, qué amor. Tranquila, mami. Ay, nos vamos a la casa. Mija, tranquila. De verdad, quiero llorar. Quiero agarrarla. Y vámonos. Yo quiero migrar y llorando porque yo me voy a empezar a criticar a las odiosas. Yo, en serio, estoy pensando. Es que yo siento, yo estoy presintiendo como si algo me fuera a pasar. Yo creo que a la momi, a la anciana, le diera mucho gusto que a mi hija le pasara algo. Entonces, vamos a ir a Exponiendo Infieles. Oye, estamos ofreciendo 500 pesos por revisar tu celular. ¿Puedo revisarlo? Sí, sí, dame, déjame revisarlo. ¿Por qué? ¿Tienes novio? Con razón andaba tan rara el día del aeropuerto, hermosa. Ay, no, qué rara, ¿eh? Sí. ¿Te fuiste con otro? Queremos saber. Ahorita te voy en persona, pero... Oh, defiendeme, defiendeme. Claro, te defiendo mucho. ¿Estás nerviosa, Miris? Siéntate. Estoy nerviosa, estoy bajada. En realidad, Miris, lo que quiere ella es que las boobies... Sí, chicas, las boobies. Es que no las quiere... Es que, miren, yo traigo un implante. Es que yo traigo un implante y jamás las vas a tener así, nunca naturales. Y no hay nadie que las tenga naturales así, porque esto es implante. Entonces, lo que pasa con Miris, chicas, es que ella tiene su boobie normal, sin implante. O sea, está normal. Y ella me ve a mí y dice, quiero tenerlas. Pues, no las quiero grandes. A mí me gustan chicas, pero... Pero paradas, completadas. O sea, la siento que las... Sí, pues, que ella bajó de peso. Es que cuando uno baja de peso, eso es normal. Pues, sí, pero... Y como nosotros somos chichononas y es donde guardamos más grasa, con tu pérdida de peso, lógico, queda la piecita, sí, pero eso es normal. Pues, sí, pero me van a tener que... Te van a dar, pues, no sé, el doctor. Obviamente, va a tener que hacer por lo menos un corte aquí, porque ¿por dónde van a meter el implante? Cualquier persona con chichis naturales, sin implante y que baja de peso, como tú que perdiste mucho peso, eso es normal. Y es que ahorita le traigo brasier, pero no manches, siempre traigo brasier. Y ella quiere sacarse grasa de los brazos según la más brazona del mundo que yo no veo. Sí, porque siempre me da como inseguridad, como que tengo muy brazonita, quiero como que tengo aquí. Pues, yo realmente yo, tú sabes que soy buena, sí. Pero tú estás perfectísima. Te juro que nadie, 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 nadie te ve ningún brazo gordo ni nada. Sí, porque cuando me pongo topsito se me ve bien feo, por eso me pongo enciendolos brazos. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Y luego nosotros de muchachos así con sus bracitos. No, pero no, pero es que entiendo, tú tienes tu pierna, tienes él, nosotros somos de coloquacitas. Muchas muchachas quisieran tener tu cuerpo. Pues sí. Te necesito que estés bien segura porque te va a doler, te van a quedar cicatrices. No me importa, yo sí quiero comer los brazos. Es que yo siento que tengo un brazo, esto tiene... No es cierto. Como, como de luchadora. No es cierto. Y cualquier boobie natural, la que sea, la que sea, la que se tiene poquita caída, tampoco tienes. Es que a mí me gustaría que me queden del mismito tamaño, pero que no tendría, que no se me cayera, pues como que tener la pierna. Pero tampoco... Pero del mismo tamaño, como se me ve con brasier, como ahorita que traigo brasier, pues se me ven bonitas, pero sin brasier se me ven como una gota. No es cierto. Sí, se me ven fea. Bueno, al final es tu decisión, tu cuerpo, tu decisión, solamente yo te tengo que decir que estás preciosa, no ocupas nada, 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 más que un tornillo en la cabeza. Eso es lo único. Si le decimos al doctor que te bajaste un tornillo en la cabeza. Pues sí. No, no tienes tu cuerpo de civil, no estás bien bonita, todo tienes bien bonito. Gracias. No creo que ni el doctor, ni qué chingados hay, o sea, ¿qué le va a sacar de este bracito? Sí, velo, es que tengo gordito. Pero mira. No, pero mira. Y debes de ver que tienes... ¿Cuál? Aquí atrás, mira. No, pero es porque traes la cinturilla y es normal que se levante cualquier pielecita. Es que ella piensa, piensa que tiene gordito aquí, pero no es cierto. No, si tengo una... No es cierto. No puedo poner todo. Claro que te puedes poner todo. A veces cuando vamos a la playa y así yo no me atrevo a salir así sin tener algo aquí porque me da inserido. ¿Pero por qué no existe ni nadie perfecto para empezar? Porque me puedo poner faja y todo, pero no hay faja en los brazos. Sí, hay faja en los brazos. Pero si me pongo que me pongo una faja de brazos en la playa, sí. Con la cinturilla en la playa y el calzón. Pues no. No, pero tú no ocupas la cinturilla en la playa, ay no. Y es que me da miedo seguir adelgazando porque se van a caer unas chichistas. Con la cinturilla, con la cinturilla en la playa. O sea, tendría que salir con la cinturilla y con la faja de brazos y el calzón así de paño en la playa y en el asunto. Entonces, ¿dónde está? No, no es cierto. Es que también tú piensas que tienes cadera y nalgas. Lógico, tienes que tener brazos. ¿Cómo vas a tener brazos de popote? ¿Tiene la verdad? Sí. ¿Cuál es el doctor ese que va a tomar la decisión? Ni siquiera la tomas tú ni yo. Tú puedes tener tu opinión, yo la mía, pero la última palabra la toma el doctor. Tienes que estar consciente de eso. Bueno, listo. Pero tus boobies son bonitas, tus brazos son bonitos. Son bonitas con brasier. ¿Y sin brasier también? Sí, al invierno. ¿Sin brasier también son bonitas? Sí, al invierno. Suño, bien. Voy por un guante que me va a cortar. Ok. Perfecto, vamos a empezar. Allá me levantaste. Lo que es tu blusita para descubrirla. Ay, Mati. Ay, mira. Yo bien feliz. Tienes la vena bien buena. Lista. Tienes la vena bien buena. Es una señal. ¿Tienes en ayunas? Sí. Perfecto. Voy a colocarte el torniquete y te voy a hacer un poquito de presión. ¿Ok? Si tú me dices si algo molesta, me va a ayudar a abrir y cerrar tu mano, tu puño. Mamá, estás más asustada que yo. Pues claro, soy tu madre. Mamá, estás más asustada que no sé quién. Es que cuando se te meten cosas en la cabeza, cierrame tu puño y ponme tu bracito justo ahí. Voy a limpiar. ¿Estás lista? Sí. Perfecto. Un piquete, ¿ok? Sí. Respira profundo. Uy. Listo, ya fue todo. Ay, me mareó. Respira, respira. Todo está bien. Ya vamos a terminar. Perfecto. Puedes relajar tu mano y dóblame tu brazo. Lista. Ya fue todo. No veas. Toda la sangre. Igual el doctor es el que tiene la última palabra, ¿ok? Yo te puedo complacer en todo lo que me pidas, aunque no sea necesario, pero tú traes tus ideas, pero el doctor es el que va a mandar. ¿Sí entiendes? Y de una vez le podemos decir que te... Puesto un tornillo aquí. Ay, mamá. Sí, es que tú estás bien bonita, Miris. Pero es que a mí me da... Voy a tener que salir con paja de brazos en la playa. No es cierto. Es que no sé, como que es bien difícil porque... Sí, siempre se me ha hecho como una inseguridad mucho lo de los brazos. Así gorditos. No tiene los brazos gorditos. Por eso siempre me gusta traer así, blusas así. Pero no tiene los brazos gorditos. Ve el tamaño de tu brazo. Ve esto. No está gorda. Yo no creo que el doctor te quiera hacer algunos brazos, pero pues tú. Poquito. Y las boobies, todas las mujeres que no traen implantes tienen poquita caída, eso es normal. Permíteme tu brazo. No esperes que... Te voy a limpiar, ¿ok? Si creas que eres la única mujer que tiene sus boobies con poquita caída, porque eso es natural, es normal. Todo el mundo loco. Cualquiera que no tenga las bolonas aquí de implantes, tiene su boobie con poquita caída, natural. Pues bajar tu blusa y termina. De nada. Ay, ya. Ay, miris, 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 miris. Y me va a chingar tu papá cuando sepa que quieres ponerte implante. Tú eres muy sana, no padeces ninguna enfermedad, ningún problema de salud, no tomas dedicación, no tomas, no tomas, no tomas. No, 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 no tomas. ¿Alguna vez te han puesto sangre o has padecido de hepatitis? No. Recuérdate, ponte cómodo, esto le toca a llorar más. A ver. Perfecto. Sería todo, mi hermano. Estarán muy bien, ¿ok? Sí, estamos bien. Estamos bien. Sí, estamos bien. Sí, estamos bien. Ya ves. Así. Sí, no tienes pero nada. Tienes el brazo mucho más clarito que yo. No, no, no. No, 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 no. Ve, qué locas. No, de eso no hay ninguna duda que estén las mejores manos, pues si no, a mí de loca la trajeran. Pero ve, si está tan hermoso. Una muñeca. Mamá, tú también te quieres hacer lipo y tú no tienes nada que tengas que hacerte. Yo soy una señora, tú, vieja y acabada. No es cierto. Esa es la diferencia. Claro que no, vieja de dónde y acabada de dónde. Yo soy una señora vieja, decrépita y acabada, esa es la diferencia. Yo soy madre de dos criaturas, doce perros, diez años de matrimonio. ¿Doce perros tienen? Doce. Y cuatro niñeras, antes de que me busquen. Cuatro niñeras. Y yo, doce perros y cuatro niñeras. Veinticuatro horas, porque es una guardería de perros lo que tengo. Ay, todavía no sé. Claro que sí. Tú estás a tiempo, la podemos cambiar para esta gordura que está. ¿Cuál gordura? Ay, no, sí, pues igual. Mamá, estás peor que yo. Peor. No nos juzguen. Bueno, ayer nos pusieron el pelo. Sí. Ayer nos pusieron el pelo, quedamos con el pelo bien bonito. Vamos de pelo. Te quedó bien bonito, mili. Y eso que todavía no me puse tratamiento. Te voy a encargar más extensiones para cuando estos ya... Ya. Mamá, ya con mi pedo. Mi mamá me hará que me lleven arreglando todo. Pues eres mi bebé, tú y tu hermana. No, ya, mamá, ya con este pedo. Ay, esta Luciana es la que sí me estresa. Quiero poner minas nalgotas. Ay, Dios, no. Voy a... Como las clientas de Sol, mili, en Quiere, Quiere andar. Voy a entrar a trabajar ahí en el caldo, estoy venido para darme la cirugía. Mejor. Ahí está. Porque tomamos mucho Starbucks, ahí les puedes hacer un descuente. Mejor en el Starbucks, ¿por qué? Porque viene así de... Y con las chichonas. Con las chichonas va a llegar así. Con la lipos. Ay, no. Está en su lado. Va a llegar así, pero con las chichonas. No, chichitas. No, chichonas. Chichitas, no. Chiquitas. Imagínate, no, 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 no. El culo, ¿no? Y lo es. La Jolie se revuelve para contarte. Tras, 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 tras. Y tanto que viajas. Viajo con los 12 perros. Y las niñeras. Y las que venían. Cada escolta le echo un perro y ahí son, son un chingo. Es que viaja con mucho tiempo. Cada quien tiene algo adoptado. Viaja con la voz, que viaja con mucho, muchas gentes que trabajan conmigo. O sea, el equipo pues, entonces perfectamente mando mis 12 perros. Estoy bien emocionada porque yo me voy a poder poner. De mi visita voy a poder andar así, mira, en la playa. Con un de estos. Con pezoneras. Ay, no, con pezoneras. Yo me voy a poder poner a gusto los brasileres de Soul Beauty y así. Y sentirme bella. Sentirme así. Ay, Dios, Dios. Yo estoy muy emocionada. Gracias, mamá. Gracias, papá. Gracias. De nada, bebé. ¿Qué emoción? Te amamos. Ay, yo te veo. Te he grabado los siguientes 30 días. Ah, ahora es la promoción. No, sí, chicas, ya vamos a poder hacer promoción en pezoneras. Diga, mamá, no, eso también. Broma, broma. Mamá, la malarrieta de la Lusina no vino a despedirse. No, es que no puede, no puede acompañarme. Suerte no, que salga todo bien. Con unas chichonas. No. Bueno, por eso vamos a decir. Chichitas. Pues fue bien curioso. Vengo emocionada porque me peleé con Roberto. O sea, retomando. Ok, por eso. Por favor, Marisol. No, por favor, estoy tranquila, pero no digas mentiras. No, 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 no lo voy a pagar. El en vivo de ese polémico, o sea, chicas, cómo les gusta el chisme. Más de 100 mil personas en el chisme. Ah, debo aceptar que nos peleamos. Me amenazó con irse de la casa. Y yo le dije, espérate, no me importa. Pero es que nada más se sale de la casa, dije, es minutos y yo no soporto. Y fingí que estaba mal. Lo chantajeé y regresó. Y bueno, terminamos en una noche de pasión. Señora Angélica, ahorita que me levanté, se metieron las niñas al cuarto. Y no sé si yo que yo estaba biche. Es que ¿saben qué pasó? Resulta que tuvimos una noche larga de pasión. Y luego en la mañanita llegaron las niñas, entraron al cuarto. Y yo ahí tenía en la cama todo el kit de placer compurar. Que usamos mi esposo y yo. Así que pues le voy a dar a la señora Angélica para que lo guarde. Y ahí en la cama habían unos consoladores, unos vibradores, unos juguetes que no son míos, son de Roberto. Entonces los envolví en una toalla. Y ahí los puse a un lado de la cama. Cuando agarre la toalla van a salir ahí volando. ¿Ya salieron? ¿Eh? ¿Ya salieron volando? Ya salieron volando. Ah, pues me los guarda ahí en el buro. No sé si me vayan a perder porque esos se están cargando. Ay, Dios mío. Bueno. Tengo que aceptar que eso me hizo sentir mejor. Aunque es un poco incómodo, pero yo estoy acostumbrada. La verdad. Y ahí están los... ¿Está en la bolquita verde? Sí. Ahí donde están los condones y todo. Ok. De este... Sí. Y ahí están. Y los cargadores. No se vayan a perder los cargadores. No le guardo los accesorios. Guarden ahí los accesorios. Qué eficiente. Ya lo tenía guardado. Ándele, pues. No se me vayan a perder y aparezcan en el cuarto de ustedes. Porque luego se me aborazó. Y ya salieron volando, dice la señora. Ya salieron volando. ¿Saben una cosa? Entonces aprendo de esto que está pasando. Que lo que no te mata te fortalece. Y en nuestro caso, nos fortaleció. Y mucho. Ay, amor. Es que ahora sí estoy más enamorada de ti que nunca. Si por algo nos peleamos, más tarde llega la calma. Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama. Amor, ¿para qué la juegas si no te resistes? Y no puedo hablar porque viene la niña aquí. Mi papá es súper propio siempre y mi mamá, pues. Mi mamá. Pero bueno, me está haciendo sentir mejor. No puedo hablar. Que se vaya familiarizando con cosas de adultos. De la vida real. Mira, las mujeres tenemos un poder, un pote. Dijera la Lida. ¿Qué? ¿Me tienes miedo, Cristóbal? Bien pedo. ¿Me tienes miedo? Yo creo que va a venir un Robertito en camino, una suelecita. ¿Hace cuánto tiempo usted no llegaba a las 4 de la tarde a la casa? Dígalo. ¿Hace cuánto tiempo no dejabas descansar un celular? Los dos, los dos. Pero reconocer los dos. ¿Hace cuánto tiempo yo no dejaba los teléfonos y usted no llegaba a las 4 de la tarde? ¿Qué? ¿Y el motivo de tu culpa? Pues entonces es culpa de los dos. Sí, es el motivo. Es culpa de los dos. Me acuerdo que una vez así íbamos manejando como ahorita y luego acuérdate que te dije, Frappe, ¿no te has dado cuenta que ya casi no nos mandamos como así como mensajitos? Que beso, un abrazo y que te quiero. A ver, empiezas con esas mamadas. ¿Cómo está la cosa ya en el asunto? ¿Cómo quedó este proyecto? ¿En qué vamos? Déjate de mamadas, si uno te acuerdas. Entonces, lógico que uno dice, no, pues ok. A ver, y también te digo... Nomás porque uno entra al cuarto, ¿ya se te paró? ¡Ay, nomás te acabo de entrar al cuarto! ¡Ay, qué reto! O sea, pues uno no es... Tienes que sentir, tiene que haber un evento antes, ¿eh? Ah, sí, pero... Tiene que haber un... ¿Cómo se llama? Un cortejo o algo así, ¿no? Ah, un cortejo que yo te di ayer, pero tú... Ah, no, sí. Porque ayer yo quería contigo. Y lo reconozco y te lo agradezco porque sentí muy bonito. Como desde hace mucho tiempo no sentía. Eso es normal. O sea, a veces te toca a ti, a veces me debe de tocar a mí, pero cuando no, pero cuando uno intenta hacer algo y te mandan por un tubo, pero a la primera, pues realmente que te matan las ganas, te matan la iniciativa y ya no haces nada. Y dices, ¿para qué me voy a arriesgar a otro rechazo? Mejor evito, evítese la pena de hacer proposiciones indecorosas a la señora de esta habitación. Ya va a falta que pongan un letrero así. Los dos estábamos en el mismo plan porque tú llegabas bien tarde, ay, que con la cabeza así, que tienes hambre. Y ya que tú llegabas yo ya tenía sueño. O sea, hay que reconocerlo. No, no, por eso te digo, eso es lo bueno cuando la pareja, no sé, como ahorita que venimos platicando y sin ningún crédito ni sin ningún reclamo de ningún tipo. ¿Qué te dije en Ciudad de México? Comentamos las cosas. Vamos a programar los dos. Sí. Los dos. Los sábados y los martes no vamos a trabajar tanto y vamos a... Aquellito. Siempre. Nueve o truene. Y aquí le vale... No, pues, ¿y si o no yo estoy en el puesto con calcetín? Pues sí, pero te esperas a que yo tenga la iniciativa. No, pero es que otra vez, es lo que... No, no, no tanto que tengas la iniciativa, sino que yo note por lo menos un poquito que, pues, que tienes ganas. O sea, si no tienes ganas, o sea, no, tampoco uno despierta. Ayer tú tenías ganas, tenías ganas. No, pues si andaba arrastrando la cobija, ¿cómo va a tener ganas? Pero entonces, entonces si yo ando arrastrando la cobija, provócame, así como yo te provoqué ayer. Provócame. Yo le hablé, te hablé como unas 50 veces y vente y hazle como quieras y ya te estoy despediendo de la casa. Es más, hasta el agua se ha caído. Y te dije, ni modo, sin bañarse. No, pues así me gusta. Su jugo. Bueno, el punto es que no hay bien que por mal no venga. Nuestra relación se estaba volviendo monótoma. Rutinaria. Rutinaria. Todo era, nuestro enfoque nomás era trabajar, trabajar. Los dos y descuidarnos, confiados. Dale las gracias. A las cacatúas. ¿A las qué? A las cacatúas. A las loras. Lora, 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 lora. ¿Loras se apellida lora? Loras. Pues esos pájaros que vuelen bien bajito y nomás se dedican a hablar, a hablar. Nosotros somos águilas. Ok. Es a las cacatúas. Te quiero mucho, mi amor. Yo también. Toda mi vida. Te voy a adorar. Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar. Vienes bien contentito y no ha desayunado desde las 6 de la mañana a las 10 de la mañana. Pero si compensas el desayuno con otras cosas, lógico que la situación se nivela. Y es que te dije, Roberto, también, pues, hay que, te dije, hay que hacer más sexo, más amor y andar más dalai. Viene la niña aquí atrás. La niña viene en el celular, ¿verdad, hija? Sí. Yo no pensaba en eso. Ella. Ella viene. Ella tiene cosas frutas que pensar. Algún día, hija. Sí. Llegará tu momento a los 35 años. No, hombre, 50 por ahí. Ajá. La Oski es una lángara, no pierde oportunidades. Se me pierde algo. Qué bueno que no me eche un pedo porque se sale ahí. La Oski es lángara. Avisen para entonar. Es lángara, no pierde ninguna oportunidad para grabar en chinga. Por cierto, la vez pasada nos estaba grabando una seguidora con maldad. Y como el Oski venía grabando en chinga, le puso la cámara en la cabeza y nomás bajó el teléfono así. Con mucha maldad lo hizo. Se sintió detectada. ¿Se sintió detectada? ¿Una seguidora? No, se veía que estaba grabando de mala forma. Ah, ok. Estaba haciendo quedar mal a la gente. Bebé, relaja tus nervios. ¿Sigues muy nerviosa? ¿Por qué? Si estás a tiempo de arrepentirte, ¿eh? Sí, sí, sí se puede. No, porque ahorita cancelo de todo. Pero si se arrepiente en estos momentos, yo me arrepiento con ella. Mami, tienes que llevar, lo primero que tienes que traer es actitud positiva y nada más. Y si no te sientes segura y tienes mucho miedo, lo cancelamos. No pasa nada, ni te preocupes. Eso es lo menos importante. Me siento demasiado nerviosa. Llevo como una semana que no paro de pensar en que algo me iba a pasar y creo que ustedes ya saben a qué me refiero. Si no quieres, nos regresamos. Bueno, llegamos, avisamos y nos vamos. O sea, para que tú sepas que no, si tú no te sientes segura o te arrepientes, no hay nada de qué preocuparte. Espero de nada. O sea, quiero que sepas eso, que no hay nada de lo que te tengas que preocupar. No estoy preocupada. Solo son nada más. No sé, creo que se me está afectando tantas cosas que se dicen que están en TikTok y todo eso. De hecho, hasta borré mis redes sociales por el momento. Porque si no te sientes segura o no quieres o te arrepentiste, nos regresamos a la casa. Tanta momia anciana que le tira mala vibra a mi hija, pues... Pero bueno, son millones, millones de dolls que sí nos quieren. Así que debo de venir tranquila y mostrar mi mejor cara con mi bebita. Estoy bien. En serio, estoy muy asustada, en serio. Siento que algo me va a pasar. Y siento que pues muchas personas van a estar felices por eso. No, 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 no. Viviente del cáncer. Pero para cerrar también. Ah, sí. Sí. Claro, las que quieran. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, hola. Te puedes arrepentir, bebé. Te puedes arrepentir. Vean nada más, qué bonita la lampadita, muy cute, la macetita para que no te sientas como enferma, como en un hospital. Sí. Aquí, vean la visita. Ok, yo creo firmemente en que exclusivamente recibes lo que tú permites recibir. O sea, y yo solamente recibo cosas positivas, pero bueno, sí estoy nerviosa, no por lo que nos desee la gente en cuestión negativa, sino porque es la cachorra. Yo me he operado muchas veces, ustedes saben, yo siempre siento que voy al spa, pero la bebecita. Vean la visita. Una puentecita para que se sienta todavía todo más relajadito. Y la cama está bien cómoda. ¿Se puede arrepentir mi bebé y la mamá se opera? Y bueno, gracias a Dios viene Oski aquí conmigo. Oski no sabe, pero no va a ir a dormirse a su casa, pero me da miedo quedarme sola. No va a tener sexo con su esposo. Si no he de tener yo, él tampoco. La mamá se puede operar por ti, ¿eh? ¿Qué te va a hacer? Lo hizo más chichis. No, ya. Más el hipo. ¿De dónde? Pues de aquí, de donde sea. Todavía se puede arrepentir la bebé. No, 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 no. Y le puedo acargar, hola, mi vida. Todavía se puede arrepentir la bebé. No, que no, que no, nomás estoy nerviosa. ¿Está nerviosa? Ay, pero vas a quedar más hermosa de lo que ya estás. Más, más bella. Y ya va a salir tu cariño. Cuando salga este video, obviamente la canción pues ya está al aire. Seguramente ya viene la canción número dos. Y aquí estoy con mi baby, con mi bebé chita pechocha. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Qué bueno que no te salen granos en la cara, ¿eh? De pronto te salen uno que otro aquí, pero es mil veces mejor aquí que en la cara. Imagínate que te salieran en la cara. ¿Ya estás más relajada o estás nerviosa? ¿Estás nerviosa? ¿Estás nerviosa en el dedito, en el dedito, en el dedito? ¿Puedes jugar en el dedito? En un carro. Vean, qué bonito está el jardín. ¿A que salgas a caminar? ¿Estás a tiempo, bebé? No, no quiero cancelar. ¿Estás a tiempo? ¿No? No. Sí, me estoy diciendo que sí que la quiero cancelar, sí la voy a cancelar. Pues por eso, te amo, pues a llenar sus datos. Ven, ven, ven. Ven, ven a la mano, mamá. ¿Segura estás a tiempo, eh? Ay, sí, sí, ya. Mi mamá lleva con cinco meses como hasta que cien veces. ¿Pasa más rato? Pues sí, hija. Lleva como doscientas meses que me dice, ¿estás segura? ¿Qué es esto? Ay, ya me dieron muchos nervios. Ay, no. Me empecé a sentir más, pero estamos, no, no se los quiero más. Mi bebecita. Eso, eso es 56,900. ¡Y! 56 kilos y unos 60, ¿y qué? Porque ahora me... ¿Ya ves que estás bien flaquita? ¿Qué? Y según ella, está gorda, o sea... Ayúdala, señora. Y según te sueltas, que era muy gorda. ¿Te me interesa? ¿Eres bonita? Yo te digo que eres muy bonita. ¿Qué? 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 Solo quiero dormirme, despertar y que todo haya sido un sueño. Pero sé que no va a ser así. Y nada, pues aquí está la bebecita. Está Usky, que siempre está con nosotras. Y mi mamá, apoyándome. Pero en serio, me siento muy mala. Ya ha pasado mucho tiempo y no llega el doctor. Yo no sé quién está más nerviosa, Miranda o yo. A mí no me importa lo que haya pagado. De verdad, quisiera verla feliz. No me gusta verla nerviosa. No me gusta verla llorar. Y por mí, nos regresamos a comer tortas a la casa o a donde sea. Mira, no me importa el dinero. Si ella se arrepiente ahorita, el dinero lo perdemos. Whatever, no me importa. Lo único que quiero es verla feliz. Ella quería sus boobies. Yo le dije que sí. Pero ya estamos en este preciso instante en el cual los sentimientos están a flor de piel. Y pues venga, venga. Yo voy a estar con mi hija en todo. Apoyándola en todo. Siempre y Dios siempre enfrente de nosotros. Y tanta buena energía que nos mandan ustedes dos. No, 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 no. No, 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 no. No, pues si tú quieres, nos vamos a la chica. Porque a mí también me da miedo. ¿Me duele? No te pongo. Yo la voy a mirar. Y se puso la jugada así y ya se me apurando para ver. Ahora es que me la estoy fijando. Se siente como un piercing. Listo. Sí, sí, sí. Ay, qué bueno. Tengo como ganas de vomitar, no sé. Siento así como algo en la panza bien horrible. Ay. No quiero ver que inyecten a mi bebé. No, va a ser de la vena. De todas formas, se ve muy bien. Me avise si te duele, ¿qué? Ay, puede doler. No, no te va a doler. Ya pasó, no pasa nada. Mejor ni me avise. Ay. Mejor primero que no me avise. Mejor primero que no me avise. Sí, Sol, nada más le voy a pedir que me corrobore Miranda, de 16 años, sin ninguna enfermedad. Por favor. Muy amable, Sol. Gracias. Ya más tranquila. No. Siento que me estoy, como que tengo así mucho mareo. ¿Ya salió por el comercio? Ya me trajeron huevo, pero no. Me ha dicho como 300 veces. Te quieres arrepentir, te quieres arrepentir. Te quieres ir a la casa. Aquí dejamos el dinero, no importa. Es que no te quieres operar por la Miranda. Ay, no. ¿Cómo cuánto tiempo va a durar la cirugía? Sí, no. Dos horas, dos horas. Las dos horas más largas de mi perra vida. Mamá, ¿por qué estás así? No, no estás estresado. Es que no sé, se siente... Bueno, si les contara por qué yo. Yo estaba muy nerviosa desde la mañana. Bueno, llevo como una semana así. Después les voy a contar, pero ya que pasa las iré aquí, porque estoy así. Creo que nunca en mi vida había sentido tanta ansiedad. Yo no soy una persona que sufre de ninguna cosa como estas, pero creo que en este momento sí me está afectando. La verdad es que tengo ganas de pararme de esta cama e irme a mi casa. Mi mamá me dice muchas veces que si no lo quiero hacer, que está bien, pero ya estoy aquí y pues no puedo dar un paso atrás. Mi mamá creo que lo está sintiendo telepáticamente. Lo está absorbiendo todo. Sí, me siento mareada, tengo ganas de vomitar. Me siento aguada. Tiene que ser ejercicio. No, pero no aguado del culo, sino de así. Como que no me sostengo. Me siento respaldada por mi bebecita hermosa, que no me deja sola. La perra de la liga no vino. No vino, pero no fuera una borrachera. ¡Uy! Te van a afunar. Y bueno, Luciana evidentemente no está aquí en estos momentos porque obviamente es una niña. Aunque dicen que tiene 23, tiene 12. ¡Ay! Bueno, pero la perra de la liga, no, no es cierto, chicas, está cuidando a su mamá que se puso malita. Así que estamos divididas las dos con el Jesús en la boca. El Jesús en la boca. Me gustó esa frase. ¿Tú, tú, tú, tu pierna? Sí. Me voy a poner la atención. Ay, no quiero ver. Ay, mamá, qué amor. Véste, mi amor. Tranquila, mami. Ay, no quiero verlo tampoco. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué pasó? ¿Te puedes arrepentir? ¿Qué algo difícil? Nos vamos a la casa. Mija, tranquila. Yo les juro que estoy sintiendo muchas ganas de irme a este lugar. En serio, me está doliendo mucho incluso el catéter que me pusieron. Es muy doloroso. Solamente quiero irme. Quiero irme ya. Pues vámonos. No, 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 no. Ay, yo creo que todas las personas que somos mamás en este momento deben de entenderme perfectamente bien. que no hay cosa peor para una madre que ver sufrir a sus hijos. En serio, mi vida son mis hijas y tengo que estar más fuerte que ella para no ponerla nerviosa. Estoy tratando de simular que estoy tranquila, que todo está bien, pero de verdad quiero llorar. Quiero agarrarla y vámonos, bebé, vámonos. Vámonos, porque yo no soporto verte así, ¿eh? Ya si no me grabé llorando porque yo me voy a empezar a criticar a las judíosas. Les juro que nunca en mi vida me había sentido tan mal. Quiero que apague en esa cámara ya. Pero bueno, ¿qué hacer? Las dos quieren ver, ¿no? Tendré que aguantar. Me entró la nerviosa. Lo que me gusta mucho de esta clínica es que si te sientes nerviosa... Salí a tomar aire. Es que Mirandita está nerviosa. Ya saben, las malas energías de gente que no nos quiere. Ella todavía no procesa muy bien eso. Obviamente, yo soy su mamá, estoy nerviosa. Estábamos muy bien hasta que cierto loro empezó a meterle cosas a la niña en la cabeza. Pero Dios con nosotros. Mi mamá me está preguntando como por milésima vez si quiero cáncer en la cirugía. Yo le dije, no mamá, ya no, 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 aquí no. Ya me siento mejor y nada. Ahí vamos, espero que todo salga bien. Espero que todo lo que he estado sintiendo estos días no se cumpla porque pues no lo puedo negar. Me he sentido muy aburrida. Me pusieron literalmente una inyección en la pierna. ¿Qué es eso, güey? Muchísimo miedo. La más traumada, como que inyección en la pierna. Pero bueno, todavía no está en el momento. Mi amor. Se va muy bien, ¿eh? ¿Cómo la encuentro? Mi chingomento de la despedida. ¿Pero es que me van a analizar si soy apta para otra limbochita? Ay, mamá. ¿Qué te quieres hacer? Más hunduristas, mi chiquita ya. No voy a bastar. Estamos locas. Demasiado, es demasiado. Te amo, mi amor, que te espero, ¿eh? Sí, mamá. Go, go, go. Ok, vámonos. Quiero suerte. Ay, ya la llevan con el suero. No la quiero soltar, pero tengo que ser fuerte. No me tiene que ver nerviosa. Yo, en serio, estoy pensando en que... Es que yo siento, yo estoy presintiendo como si algo me fuera a pasar. He llorado muchísimo, he pensado muchísimo, intento tranquilizarme, pero las personas estas que nos han estado, pues, mandando sus malas vibras y sus cosas feas, la verdad es que sí me están afectando y no sé si yo estoy en lo correcto, pero en serio siento que algo me va a pasar. En serio, lo siento y no sé, en este momento, pues, estoy más tranquila que me están metiendo ya, vamos al quirófano. Pero no lo puedo evitar, incluso en la mañana le dije a la beca Sikowsky, me dio un abrazo, me hizo sentir mejor. Pero no lo puedo evitar, yo en serio pienso que algo me va a pasar. Nomás me había pasado algo así. ¿Qué? ¡Ay, qué aprecio! ¡Oh! ¡Estaba a tiempo de arrepentir, mamá! ¡Por favor! ¡Mira a eso, que me han visitado! ¡Ay! ¡En las mejores manos! ¡Al obvio! ¡Ay, me amo! ¡Vamos! ¡Se las encargo, chicas! ¡Clar! ¡Mire, bebé! ¡Lamir, a la cara! ¡Ay! ¡Ay, Sergio, que la gente se las encargo mucho! En este momento acaba de entrar al quirófano y han comenzado los minutos más largos de mi vida. Bueno este quirófano me recuerda que necesito un retoque, faltamos tú y yo de hacernos un silvio plástico, como que necesito los implantes nuevos, algo para la depresión más cintura, no sé, bueno pues vamos a esperar a que salga Miranda chicas. De tantas negatividades que hemos recibido sobre todo de la señora esta que le dicen momia, este, eso es lo que más me preocupa, nunca había tenido una energía tan oscura como la que nos aventó esta señora, yo creo que a la momia, a la anciana, a la dueña de los tacos, el paisa, le diera mucho gusto que a mi hija le pasara algo, definitivamente, pero sé que Dios está con nosotros y todo va a salir bien.